Bueno, pues comenzamos esta segunda parte después de la comida y vamos a hacerlo ahora hablando de Telegram unido con WordPress, una combinación explosiva de la que nos va a hablar Rubén Alonso. Rubén, no hace falta presentarle prácticamente, pero bueno, él se define como bloguero, grantmaker y hacedor de cosas online. Con Telegram dice que se lo pasa mejor que MacGyver en un Leroy Merlin. Y hoy va a venir a hablarnos de ese amor fraternal entre WordPress y Telegram, una history de amor. Así que damos la bienvenida a Rubén Alonso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues nada, sí, yo voy a contar una story de amor que es la de WordPress con Telegram que yo sé que no la conocéis mucho, pero Start está ahí, ¿vale? Empecemos por WordPress. Bueno, alguno lo había reconocido ya en la foto, ¿verdad? Soy yo. No le veo la gracia. Con pajarita yo mejoro. Bueno, WordPress es el CMS, ¿no? El más deseado de todos, más que la renta cuando sale a devolver. Es el que todo el mundo quiere para hacer su blog, su página web, su academia, ¿no? Lo se usa para todo. Y encima gratis, claro. Pero tiene sus cosicas también, las cosas como son, ¿no? Parece perfecto, lo parece, pero da para lo que da. Ahora, ¿alguno ha editado un WordPress desde el móvil? Como mola eso, ¿eh? Hay gente que ha ganado de otras días así y ha perdido años de vida. A ver, mola, pero es verdad que faltan ahí cositas que no cuadran. Yo, por ejemplo, para comunicarme con una comunidad que tuviese a través de mi WordPress, pues, hombre, ¿se puede hacer a través de WordPress? Sí. Hay otras formas. A mí, yo, por ejemplo, prefiero el email, me gusta más el email, o qué sé yo, una aplicación de mensajería, ¿vale? Bueno, pues estaba WordPress en una WordCamp como esta, tan chula, y de esto que iba por ahí con su pelazo diciendo lo gratuito que era, y vio que había una charla de un bloguero ahí súper chulo y muy majete, y que hablaba de WordPress y dijo, hostia, pues alguien que habla de mí voy a entrar a ver, ¿no? Y vio que hablaba de WordPress, de él, y decía, pues me voy a sentar en la segunda fila. Y de momento, pues ahí se quedó WordPress. Telegram, la aplicación de mensajería, la que todo el mundo copia. O sea, si Telegram hiciese un baile en TikTok, estaba WhatsApp copiándole los pasos al momento, ¿vale? Y no me extraña porque es una aplicación, pues, sencilla de usar, es rápida, es segura, es gratuita, con ella puedes hacer un montón de cosas como canales para compartir las publicaciones que haces relacionadas con tu negocio, tu hobby, lo que te salga a la narices, tener grupos de chat con los que hablar con gente relacionada con tu negocio también, o intereses simplemente comunes, tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también tener una comunidad privada tuya, eso está muy chulo, en fin, que mola mucho. Y luego, además, se puede usar tanto en Android como en iPhone como en Mac, todos los que haya, ¿no? Y sincronizado todo en la nube, que esto mola mogollón. Escribes en un sitio y al momento se sincroniza en el otro y lo tienes todo en la nube, de forma ilimitada, por cierto, puedes subir cosas de forma ilimitada. Bueno, pues a ver, parece perfecta, pero tampoco lo es, da para lo que da. Porque, por ejemplo, yo si tengo un canal público o un grupo público de Telegram, pues si lo busco en Google no aparece como tal o aparece simplemente un enlace y es una castaña. Porque para eso, entonces, hay otras formas de hacerlo, como por ejemplo tener una página web. Y no sé a vosotros si se os ocurre alguna forma de hacer una página web, como por ejemplo algún gestor de contenidos, ¿no? Bueno, pues estaba Telegram en la misma WordCamp que WordPress y le pasó lo mismo. Iba andando por allí y de repente oyó que hablaban de ella, vio al mismo bloguero simpático dando la charla, dijo, hostia, pues voy a entrar ahí, ¿no? Voy a ver de qué habla. Se sentó en la misma fila que WordPress. Y de esto que cuando termina la charla, una charla, por cierto, espectacular, incluso siendo después de la hora de comer, pues de esto que se levantan a la vez, se chocan, hostia, se miran. ¿Y sabes ese momento de unos segundos de bloqueo, sonrisillas nerviosas, se dicen novedades como anda si estás ahí o qué simpático el ponente de la charla? Pues ahí es donde surge la primera conexión entre WordPress y Telegram. Y ahí es donde ya pues empieza lo típico de, mira, intercambiamos APIs, tú me llamas, yo te llamo, tal. Y estaréis preguntando, porque yo sé que lo estáis preguntando, ¿cómo se genera esa conexión, Rubén, a que lo estáis preguntando? Y sin conoceros de nada. Pues esta conexión es gracias a los plugins de WordPress con otra cosita muy chula que tiene también Telegram, que son los bots. Ojo con esto. Y seguramente, porque veo que hay conexión, os estaréis preguntando, oye, Rubén, ¿y qué es eso de los bots? ¿A que sí? Pues esto de los bots es como una especie de plugins de WordPress, pero en Telegram. Y vale para hacer un huevo de cosas, hay un montón de bots, igual que plugins, y también hay mucha comunidad que crea estos bots, que son como mini aplicaciones que añaden funcionalidades a tu perfil de Telegram, tu canal, tu grupo, etcétera. Por ejemplo, hay bots para descargar imágenes, vídeos, alertas, incluso hay bots para alertarte de cuando ocurre algún terremoto y historias de estas. Hay bots para moderar grupos y canales de Telegram. Hay bots para hacer sorteos dentro de esos canales y grupos. Hay bots, incluso para hacer fichas de venta de productos o servicios, como este ejemplo del soft bot, que mola mogollón. Hay bots también, como por ejemplo este, para poner GIF animados en canales y grupos. Este en especial me gusta, no sé por qué. Hay otros bots, incluso, para que te convierta en audio mensajes de texto. Yo aquí me he estado, como podéis ver, media ola haciendo los gilipollas, y mola mogollón. Pero es que todo esto, lo que mola, es que es súper sencillo de hacer. Y como veis, no son bots. Porque cuando dices bots, como que da miedo, ¿no? Como dices, un bot me va a comer. No te muerde. Es como un perfil de usuario. O sea, tú eres como si hablaras y abrieras un chat con alguien, ¿no? Solo que a este bot, en vez de hablarle de forma natural, pues tiene unos botoncitos y es como si le mandas un comando o, oye, hazme esto y te responde. Bueno, pues precisamente lo que quería enseñaros es lo fácil que es hacer uno. Para eso hay un bot father, ¿vale? Que es un bot oficial de Telegram para crear bots en Telegram. Y es que es jodidamente sencillo. Yo, por ejemplo, mi mujer, que es escritora de novela erótica, novela inspirada. En Netflix, claro. Bueno, pues yo le hice un bot para su negocio, porque ya, lógicamente, quiere vender libros. Está así de loca. Y entonces, en su WordPress, tiene un WooCommerce. Y yo dije, hostia, ¿y si montamos un bot para que se conecte al WooCommerce y haga cosicas? Bueno, pues para montar un bot es muy sencillo, ya lo digo. Lo primero, le das al comando new bot, esto, llamadme loco, pero crea un nuevo bot, y entonces el bot father te dice, muy bien, chato, dime el nombre de ese bot. Y entonces yo le digo, pues mira, se llama Fátima Corral, que es el nombre público del bot, lo que en Twitter sería, por ejemplo, el mío, mi nombre es Rubén Alonso, y luego te dice, vale, dame el username. Username, ¿vale? Que tengo un inglés de Guadalajara. Pues eso sería lo que en Twitter el arroba, en mi caso Rubén Alonso es, que por cierto aquí también se usa el arroba, ¿vale?, para mencionar bots, etc. Y tiene que acabar, el nombre de un bot siempre tiene que acabar en bot, ¿vale?, pues para decir que es un bot. Y esto lo que hace es que entonces el bot father te da un chorrón de letras y números que quieres llamar token secreto, que se conecta, es como una especie de contraseña para conectar con otras herramientas, como por ejemplo un plugin de WordPress. Aquí es donde se genera la primera conexión, aquí ya hacen manitas, aquí hay cariñitos, mimitos, y es todo gracias a ese token secreto para conectar herramientas. Por cierto, el plugin este se llama WordPress plugin, se rompieron la cabeza ese día, que yo me imagino el brainstorming aquel día, oye, tengo un plugin de Telegram para WordPress, ¿cómo lo llamamos? Pues no lo sé, se me ha ocurrido una cosa, y nació así, ¿no? Seguramente fue así. Pues esta es la magia. Aquí ese token secreto es el que conecta las herramientas, y sobre todo en este caso, WordPress con Telegram. Bueno, pues como decía, yo en mi caso hice este para Fátima, ya es lo que he tardado, o sea, lo que se tarda en crear el bot, dos minutos. Y en este caso, pues porque, vamos, la imagen la copié directamente del perfil de Instagram de Fátima, y porque le estuve editando una descripción un poco chachi plurina, ¿no? Una vez creado, en el plugin, lo bueno de esto es que hay una opción para que todos los mensajes que se envíen en ese WordPress, ya sea con el plugin de WooCommerce o el que tenga conectado, todo mensaje e-mail enviado, me lo envía a mí el bot. Este bot me escribe a mi perfil personal de Telegram y me dice, por ejemplo, si llega un nuevo pedido de un libro que ha conseguido una venta a Fátima en su web. Y me llega el momento, si esto es lo chulo, que me llega aquí, no a un e-mail y tal. No, no, es como si te habla alguien en persona, pues te llega el bot y dice, tú, Gafotas, ¿qué tal llega un nuevo pedido? A lo mejor soy yo el que lo gestiona al envío o soy yo el que hace la factura, lo que sea, ¿vale? Y luego, además, si Fátima quiere publicar cualquier post, página, en este caso crear un nuevo libro, lanza un nuevo libro, pero poneros una academia, un nuevo curso, un foro, un nuevo hilo, lo que sea, cualquier publicación nueva en el WordPress, se puede compartir automáticamente en un grupo, por ejemplo, grupo, canal, cualquier chat de Telegram, de forma automática, ¿vale? Esto está cojonudísimo. Imaginaros un grupo, un canal, con gente interesada en vuestro producto o servicio o en los mismos intereses o vuestros propios clientes, que tengáis un grupo con ellos, etcétera, ¿vale? Y aquí, fijaros, la foto, aquí no pone que sea un bot, ahí sí, en el perfil sí, pero en la foto es Fátima y en la publicación arriba pone el nombre suyo, público, Fátima Corral. Aquí podéis jugar vosotros, esto ya vosotros, que en el grupo, esté el perfil vuestro de forma personal para escribir cuando queráis y el del bot añadido para publicar cosas más automatizadas como esta, ¿vale? Con esto lo que quiero que veáis es lo jodidamente sencillo que es crear un bot y el potencial que tiene, o sea, es muy heavy, ¿vale? Yo además he hecho un poco de celestino también entre la comunidad, por esto del Office in the Air, entre la comunidad de WordPress España, sobre todo, con la de Telegram y me he creado este bot. A los que tengáis Telegram, a los que no, caca, instalároslo, y a los que lo tengáis, buscad eso, buscad WordCamp, la palabra WordCamp, ¿vale? y decidme si os aparece este bot. Os lo digo por una cosa, si no os aparece no me digáis nada. Hombre, claro. Y si os aparece, pues decidme que bien, Rubén, que bien lo haces. Muchas gracias. Bueno, pues, si aparece los primeros, que yo creo que sí, esto es, hago aquí un pequeño paréntesis, por la importancia que tiene ahora mismo lo que sería el SEO en Telegram, ¿vale? Está en pañales y eso es muy aprovechable ahora mismo, porque sería como el SEO web, digamos, de hace 5 o 10 años. Este es un ejemplo de un canal que tengo yo con ofertas de teletrabajo. El canal se llama ofertas de teletrabajo, en el username se llama ofertas de teletrabajo, en la descripción pongo que publico ofertas de teletrabajo, no os lo vais a creer, publico ofertas de teletrabajo en él. Lo hago de forma automatizada, voy pillando distintas webs que sacan empleos y las publico automáticamente, ¿vale? en el canal. Así lleva un año. Bueno, pues yo esto no lo he publicitado, ni he hecho estrategia de marketing con él, ni nada. Y sin embargo, ha ido ganando suscriptores gracias a la búsqueda. Gente que busca ofertas de teletrabajo y cosas relacionadas con ofertas de teletrabajo, aparece este canal de los primeros y se van suscribiendo. Ojo, ¿eh? Cada semana se van suscribiendo. Cuidado con el potencial que tiene esto. Bueno, en el caso es que yo hice este bot y, como digo, lo llamé WordCamp y mi idea con este bot era que anunciara cada vez que se lanza una nueva WordCamp en España, sobre todo. Entonces, yo lo que hice fue pillar el feed del RSS, llamarlo como queráis, de la WordCamp Central, ¿vale? Este tipo de bots, por cierto, porque hay distintos tipos de bots, como habéis visto, este es especial porque, además, no sé si lo habéis visto, pero lo podéis iniciar y al darle a iniciar es como si os suscribierais a él. Esto viene de putísima madre porque le puedes enviar mensajes a la gente que se ha suscrito como si fuese tú mismo el que escribes a través de blog para enviarle lo que quieras. Puedes enviarle también un mensaje programado, como yo que sé, por ejemplo, poneros que os llega uno a las 3 y 55 y también de forma automatizada con los feed y los RSS que es lo que os estaba comentando, ¿no? Pues yo he pillado este, es verdad que el feed este publica las WordCamp de todo el mundo, entonces yo lo que he hecho es usar la herramienta esta de SIFRSS que te filtra el feed por solamente quiero que me muestren los que en el título vengan la palabra España o Spain, ¿vale? Pues con esto me genera una nueva URL que esta es la que sí le enchufo al bot. Con lo cual, si os suscribís a ese bot, os va a poner, os va a anunciar el bot directamente, os escribe y os dice tú fulanito, fulanita, que sepas que hay una nueva WordCamp en España tal día, tal hora, en tal sitio. ¿Vale? Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer. A mí también me gusta añadirle mis recillas de estas, yo soy mucho de añadir chorradas, me voy por las chorradas y, por ejemplo, tengo un botón que le das y mola mucho porque al darle te saca la página web de la WordCamp Central con el mapita este tan chulo, además sale en una ventanita así que hace así, que se desliza hacia arriba, hacia abajo, mola mogollón. Y un botón azul que pues cierra la ventanita y tan piti. Y luego además hay otro botón que no es nada más que le das ahí y te devuelve la URL de la Wordpress.tv con las grabaciones de las charlas de la WordCamp que ha habido, ¿vale? Para añadirle funcionalidades al botón. Bueno, pues este bot yo lo hice desde Wordpress, perdón, desde Telegram Desktop, ¿vale? Desde el escritorio, se trabaja mejor en el escritorio, pues lo haría en media hora. En media hora hice esto y porque en la otra pantalla estaba jugando al LoL porque si no lo hubiese hecho en 10 o 15 minutos. Pero además este amor entre Wordpress y Telegram a mí me viene al pelo es un decir. Porque yo, por ejemplo, tengo una comunidad de Telegram y uso precisamente la parte de Wordpress para hacer la landing page que bien hablo en inglés y aquí hay un botoncito porque en el Wordpress no tengo ni un puñetero plugin ni de membresía ni de roles ni de handepodas ni de gromenar web, o sea, nada. Un botoncito es más, ni pasarela de pago porque ese botón me lleva a una página de pago en Stripe directamente, el usuario rasca la tarjeta y entonces automáticamente le llega un email para entrar en mi comunidad. Que por cierto, aquí también hay amor porque aquí si el usuario le da pues le lleva directamente a mi perfil para hablar conmigo en Telegram para preguntarme cosas de la landing, insultarme, pedirme cositas y lo que sea. Y luego en Telegram es donde tengo la comunidad. En Telegram tengo la comunidad organizada por subtemas como si fuese una especie de foro. Lo que no trae Telegram es ese profesor tan guapo pero el resto sí y son 10 minutos lo que tardé en hacer esa estructura de la comunidad. O sea, 10 minutos. A lo mejor lo que más tiempo me llevó fue añadirle los iconos que no se ven pero se mueven y como digo yo soy muy de chorraditas pues a lo mejor me tiraría más tiempo. Pero con esto tienes la comunidad ya montada y además aquí puedes hacer un montón de cosas como videollamadas entre los miembros etcétera. Un montón de cosas. Por supuesto lo que decíamos de moderar el grupo que alguien dice una palabrota a tomar vientos y cosas así. Lo que tú quieras configurar. Y además si vosotros sois por ejemplo no tenéis una comunidad pero sois yo que sé consultores trabajáis con clientes de uno a uno directamente hacéis sesiones de consultoría o yo que sé pues os podéis crear vosotros mismos un chat privado invitáis al cliente a ese chat privado iniciáis una sesión en vídeo con él una videollamada que se puede grabar en Telegram cuando termina la sesión automáticamente Telegram os envía esa sesión grabada a un chat que tenéis vosotros en el perfil de Telegram que se llama mensajes guardados. Y os envía el vídeo con el audio y también el audio por separado pues si sois muy fans del podcast. En fin lo que está claro es que hay amor como veis aquí entre Telegram y WordPress hay más chicha de la que parece de hecho se les ve por ahí tranquilamente sin ningún reparo abiertamente son open source entonces claro eso se nota bueno la parte de Telegram de servidor no pero el caso es que esto va a más esto va a más la cosa se calienta aquí ya vienen de haber leído las novelas de mi mujer tapad los oídos a los menores porque con Telegram usando vuestro perfil de Telegram os podéis loggear o registrar en un WordPress ojo cuidado hay un plugin como veis es de los mismos de antes otro día duró de trabajo aquel en la oficina WordPress telegram y lo que hace es que te añade un botoncito para loggearte en Telegram para loggearte en la web usando Telegram que esto lo que hace es redirigirte a la ojo a la parte de Telegram es la parte oficial de Telegram el sistema de autenticación oficial de Telegram ¿vale? y es Telegram el que te dice vale chato te voy a escribir a ti personalmente y me tienes que aceptar o rechazar la conexión esta que me estás pidiendo ¿vale? incluso la puedes desconectar si tenías una o la quieres desconectar la que tuvieras etcétera o sea tienes todo el control tú en tus manos de la conexión a tu WordPress esto es como las aplicaciones de autenticación que sale los seis dígitos y tiene que estar esperando a que se termine de girar el circulito pero sin tener que esperar ¿vale? te llega ahí pim pam pum pues ya está y esto una vez que se consigue pues entras al WordPress verás una columna en la parte de usuarios en la que aparece el IDE de usuario en Telegram que es algo así como tu DNI vamos a decir en Telegram que ya estaba registrado y ya estaba ese usuario añadido pues pase aquí no hay nada que ver y si no te agrega y te registra y es en el plugin donde configuras el rol que quieres usar ojo si quieres que la gente se registre si no no ¿vale? para terminar dos cositas una que cuando veáis el 98% de las veces que veáis números grandes en presentaciones suelen ser mentira y dos que el amor entre WordPress y Telegram está ahí ¿no? se siente es algo palpable es amor del bueno además tiene todo el sentido del mundo como cuando hay aumento de ventas de trituradoras de papel en cambios de gobierno pues igual tiene todo el sentido porque gracias a ese amor nosotros nos servimos de que todo lo que pase en nuestro WordPress nos enteramos automáticamente y al momento en tiempo real en nuestra aplicación de Telegram porque gracias a ese amor todo lo que se publique en nuestro WordPress se comparte automáticamente en canales y grupos relacionados con lo que nosotros hacemos en nuestro negocio vendamos productos o servicios y porque encima tenemos un sistema Hachip y Uline de login y registro en nuestro WordPress usando el perfil de Telegram y es que además válgame el señor hay un huevo de cosas que se pueden hacer con Telegram y WordPress añadir comentarios usando tu perfil de Telegram tener un chat sincronizado en tiempo real tu chat en la web tener por supuesto también chatbots con IA los canales automatizados de los que hemos hablado recibir pedidos desde Telegram para que se ejecuten directamente en el WordPress ojo embudos de venta con bots lo que habéis visto del bot al que os tenéis que suscribir una vez iniciado eso hay automatizaciones para que se conviertan en embudos de venta etcétera 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 como digo siempre por lo menos desde hace un mes que hice esta última diapositiva WordPress y Telegram no son Google pero tienen todo lo que necesito para mi negocio porque de amor y de novelas eléuticas yo ya ando servido muchas gracias bueno muchísimas gracias Rubén toda una historia de amor aquí solo faltaba Carlos Sobera en medio pero yo creo se levanta la ceja igual oye nos da el aprobado al canal que tenemos nosotros al grupo que tenemos de la World de la World estamos ahí organizados te llamas automatización pues es verdad que te curras mucho le metes mucho curro al canal lo intento bueno tengo un regalito para ti pero te lo tienes que ganar bueno y para ello te vas a someter a las preguntas del audio así que venga si alguien tiene una pregunta por ahí tenemos 5 minutitos para que le preguntéis algo a Rubén aprovechad ahora no veo nada con el foco ya hay una y ahí hay otra venga va la compañera por ahí con el micrófono ¿quién? pero con esos que son unos cállate están preguntando estos son unos haters estos haters unos trolls que no veas tú hola bueno mi nombre es Joan me ha encantado la presentación y nada quería hacer una pregunta en el caso de para crear grupos por ejemplo si vendemos formación ¿hay alguna manera de hacer que no se vean visibles el número de integrantes? porque por ejemplo al principio si es una formación que está apareciendo a nivel de marca pues te perjudica más que se vea que en el grupo a lo mejor hay 4 o 5 o en el canal no lo sé que en el canal hay 4 o 5 miembros pues dice pues vaya que si no se ven sobre todo al principio cuando estás empezando a construir la comunidad muchas gracias nada pues a ver es verdad que Telegram te pone siempre los miembros y los suscriptores eso es impepinable lo único que puedes hacer es pasar un cierto número o incluso es configurable ocultar los miembros que son pero el número es difícil se me ocurre así pensando muy malamente que se pueden comprar bots y gente para aumentar esos números esto lo hace mucha gente hay canales que en verdad eso está más muerto que en el desierto y sin embargo está petado de gente supuestamente y además compran reacciones a las publicaciones que hacen entonces parece que hay mucha gente la gente se anima ve reacciones y aumenta reacciones pero a priori no se puede ocultar el número de miembros de suscriptores pero yo me perdería yo perdería el miedo a que la gente viera que hay poca gente o mucha gente ¿sabes? no me preocuparía un poco por el efecto del bar vacío sí, ya ciertamente pero es lo que te digo al final si empieza es que lo raro sería que tuviese 100.000 una última pregunta venga ¿quién se anima? hola por aquí a lo lejos no me ves vale, no veo nada pero todo tuyo sabía que se podía automatizar la publicación de posts de WordPress en Telegram pero no lo hago porque no me gusta digamos que quede ese mensaje frío que es el título del post como acortichado por el SEO y tal ¿hay alguna manera de dejarlo ahí como medio publicado en borrador para que yo pueda luego modificar ese mensaje antes de que se envíe a los suscriptores que se quede ahí a punto de enviar? pues se podría hacer con la automatización sí que tú dices el visto bueno antes de publicarlo ¿se puede? podrías por ejemplo se me ocurre guardarlo en un Excel antes y esa automatización cuando vea que tú has entrado al Excel y por ejemplo en una casilla marcas la casilla como hecho la automatización ve que esa celda está como hecha y entonces ya se lanza se me ocurre una idea de todas formas el formato del mensaje tú lo puedes personalizar o sea no tiene por qué ser el título no es tal cual eso que has visto se puede personalizar el primer fárrafo por ejemplo exactamente es que el plugin ese además es muy flexible te deja poner cuantos caracteres si quieres todo incluso con una automatización también podrías usar ahora que está de moda echar GPT un módulo de IA y decirle hazme un resumen o no sé este mensaje hazlo más natural pero ya te digo el formato es el que tú quieras eso no tiene por qué ser el título y tal no, no ahí entra lo que tú quieres y esto si lo mezclamos ya con Telegram Premium sería la bomba eso ya no lo cuento otro día bueno pues nada muchísimas gracias por haber venido hasta aquí a World Cup Madrid 2023 y en nombre de todo el equipo de organización te quiero hacer entrega este pequeño detalle para que lo recuerdes siempre tu paso por aquí así que para ti muchas gracias y nada un fuerte aplauso para Rubén gracias un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso